Por parte de lo que es el capítulo de Beao, básicamente el presidente de la Asociación Nacional contra el Cáncer desea también hacer unas reflexiones sobre el tema que acabo de presentar. Una bienvenida a los expositores internacionales y sobre todo un saludo especial por parte de la Asociación Nacional contra el Cáncer. Nosotros estamos bien interesados en el tema del cáncer gástrico porque hemos hecho como una simbiosis, una funda endoscopía, a raíz que un compañero, un amigo nuestro de 40 años se negaba a aceptar, porque él siendo una persona saludable con 40 años, deportista, iba a morir de cáncer gástrico. Se llamó a la prensa y esto fue escuchado por funda endoscopía y nos llamaron a la Asociación contra el Cáncer qué se podía hacer en Beraguas. Beraguas es una región en donde hay muchos municipios o distritos de extrema pobreza en el país donde más existen. Y a raíz de esto se inicia un trabajo en Beraguas donde junto con la Asociación contra el Cáncer se empiezan a hacer endoscopías en forma gratuita para la gente de bajos recursos y se inicia un trabajo investigativo que es la reflexión que hoy traemos. Este tipo de eventos en los cuales nosotros aprendemos a tratar de detectar tempranamente el cáncer. Este señor murió y a raíz de esto hicimos la funda endoscopía Mito Castillo, este plan, y se ha estado haciendo. Pero nosotros queremos hacer la reflexión con las autoridades que tienen mando en este país en las políticas de salud como tratar de hacer un plan nacional de cáncer, incluyendo el cáncer gástrico. Hoy se van a dar algunas noticias muy buenas de cómo se puede detectar tempranamente el cáncer. Sabemos que en países superdesarrollados el 95% de los cánceres gástricos se curan. Nosotros estamos casi al revés, sobre el 5% probablemente. ¿Por qué detectar estos cánceres tan tan ríos? Entonces, hoy hagamos esta reflexión. Las personas que pueden tomar decisiones, impulsemos esto para que realmente no muera tanta gente de cáncer gástrico. Muchas gracias.